¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al canal. Pues este, resulta que hoy me levanté a las 6.48 de la mañana, no suele pasar, y pues por inercia uno pues agarra su celular a ver noticias o cosas y me encontré con el whatsapp de un amigo que me dice que Peter Maggio pues falleció, me manda la noticia, la familia de Peter Maggio con profundo amor y tristeza lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido, nos dejó la noche del 30 de abril, día del niño, al menos aquí en México, de mi, del 2019 con su familia a su lado en su casa al norte de Texas. Peter Maggio pues ya estaba pues bastante enfermito, ¿no? Pues realmente su tamaño pues no era algo usual y pues eso también le llevó a, pues siempre a tener ciertos problemas de salud, ¿no? El único Wookie existente en Star Wars dejó de respirar. Peter Maggio, quien diera vida a Chewbacca en la saga creada por George Lucas, murió el 30 de abril a los 74 años en su casa al norte de Texas. Peter Maggio trabajaba, como todos sabemos, como asistente en el hospital King's College en Londres, 1976, cuando el productor de cine Charles Schneider lo contrató, lo encontró y lo contrató gracias a su gran estatura de 2.21 metros para hacer la cinta Sinbad, el ojo del tigre. De ahí aprovechando su altura le llegó su gran oportunidad, la que lo llevaría a la inmortalidad, hacer el papel del peludo y amoroso y a la vez malhumorado Chewie en Star Wars, lo que fue conocido después como el episodio 4 a New Hope. Pues así están las cosas, amigos, pues es una, pues es una muy triste noticia, 74 años realmente, pues no, bueno, sí está grande, pero mi papá tiene 80 años y pues todavía se ve bastante fuerte. Entonces, pues sí, es lamentable definitivamente sus dimensiones de altura, pues, pues fueron los que lo llevaron a, pues siempre a medio padecer prematuramente de, pues, de no tener una salud así tan perfecta, ¿no? Aquí lo conocimos en persona gracias a la primera convención que hubo aquí en Mérida, Yucatán. Ya casi no recuerdo fácil, tiene no menos de 10 años, posiblemente 15. Recuerdo, pues mi hijo chico todavía creo que estaba muy chico y la verdad no recuerdo muy bien y este, pero sí ya pasaron como unos, sí, como 15 años o más, la verdad. De allá, pues, este, tengo este, este autógrafo que me firmó en esa convención. Y yo aquí le adorné con un muñeco vintage, pues, de los, de los mil novecientos setenta y tantos, este aquí, y este es mi autógrafo de, como de Peter Maggio, ahí por allá deben dar las fotos de esa convención. Pero sí fue, sí ya tiene su tiempo. Me dio mucho gusto, pues, haber podido conocer a este, pues, fue el primer ahora sí que actor de la saga de Star Wars que conocí. Y después vinieron otras convenciones y tuve ya la oportunidad de conocer a David Pross, a Jeremy Bullock, a Daniel Logan. ¿Qué más estuvo por allá? Hay a, a este, Dar Maul. No me acuerdo cómo se llamaba el actor. Posteriormente, en unas convenciones de más, vieron otros actores, pero digámosle que la más significativa fue esta, porque, porque, pues, la verdad, era uno de mis personajes favoritos de Star Wars. Creo que ya les comenté la review que hice de aquí de mi muñeco, este de Chewbacca. La review que hice de, pues, aquí de este personaje. Voy a ver si les dejo el link en este programa para que lo vuelvan a disfrutar. Fue muy emotivo cuando compré, no hace poquito, hace, perdón, no hace mucho, hace poquito, este Chewbacca. Y les cuento más o menos la historia en ese link de cómo, de por qué me hice de este personaje. Pues, amigos, eso era todo el comentario. Así pasa el tiempo. La verdad, el tiempo pasa volando, volando, volando. Pues, como si hubiera sido ayer, pues, esto, ¿no? Y ahorita lees que ya dejó de existir. Peter Maggio en este planeta. Pues, definitivamente compartimos el dolor, pero hasta cierto punto también es una emoción, una emoción. Y, pues, ya descansó, ya está descansando Peter. Y definitivamente, pues, será recordado por muchos, muchos años. Está completamente inmortalizado con su personaje de Chewbacca. Recordemos que el nuevo Chewbacca, a partir, creo que del episodio, del episodio, en algunos, en algunas escenas del episodio 7, pues, ya es, pues, ahora sí que representado por este Sotuam, este chico también muy alto, muy alto, pero, pues, definitivamente más joven, es el que está interpretando a Chewbacca hoy en día. Nos vemos, amigos, para el próximo video. Hasta luego.